Les cuento, después de pasar unas cuantas horas en South Dakota, seguimos nuestro camino hacia Gran Títulos. Tuvimos que atravesar todo el estado de Wyoming para llegar a National Park al otro. Ahora, para nuestra mala suerte, llegamos muy tarde al National Park y ya todos los campsites ya estaban llenos. No teníamos dónde quedarnos y la ciudad más cercana estaba a aproximadamente 40 minutos con casi todos los úteres llenos. ¿Qué piensas al respecto, Martín? ¿Ah? ¿Qué piensas al respecto? ¿De qué? ¿De que no tenemos lugar donde dormir? ¿Puede hold? Hola, ¿tienes alguna disponibilidad abierta? ¿Puede hold, ma'am? Claro. Pensando que no vamos a encontrar un lugar para estar unless estamos en el bosque. ¿Puede que simplemente pique una tienda por detrás de uno de estos edificios? 69, dos queens es 179. Vamos a tomar el 169. ¿Y cómo le vas a encontrar? Y nos vemos en una tienda. Ok, son bien. Muchas gracias. ¡Me he ido, hon. No me he mirado, pero puedo te besar. ¿Y qué? ¡Hol, hol, hol. ¡Hol, hol, hol. ¡Hol, hol, hol, hol! ¡Hol, hol, hol, hol! ¡Hol, hol, 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 hol! ¿Es eso que pasó? ¡Hol, hol, hol. Después de llamar a seis o siete hoteles, al final uno tenía una habitación disponible con dos camas para dos personas. Sí, solo vayamos y obtenemos la llave. Y si le pido, dice que es tú y yo. Ella podría decir que uno es un gato y uno es un gato. Sí. ¿Quién es un gato? No importa a mí, mientras que me pueda dormir en la cama. Los mexicanos están juntos. Bueno, hoy fue un día muy largo, así que... A dormir. Martín, ¿qué opinas de las tetones? Los tetones son malos. Necesitaba un inglés. ¿Qué piensas de este lago? Este lago es muy bonito, es muy bonito. ¿Qué está pasando, Martín? ¿Qué está pasando? Están tomando una mousse. Aquí en Chichón. Se supone que cada que ves a un animal salvaje en su hábitat natural, lo que debes hacer es simplemente quedarte calmado y alejarte lentamente para que no te ataque. Pero algunos momentos, cuando animales salvajes son tan bonitos y tan majestuosos que es imposible no querer capturarlos. Creo que no tuvimos tanto tiempo como nos hubiera gustado para explorar este National Park. Las montañas desde la distancia se ven increíbles, pero estoy casi seguro de que escalarlas y caminar entre ellas debe ser impresionante. Ojalá y para la próxima vez que visite este lugar tenga la oportunidad. Afortunadamente, en Wyoming hay dos National Parks muy cerca. Justo al norte de Teton, como a unos 50 minutos, está allí el Houston National Park. En nuestro camino hacia Montana tuvimos la oportunidad de parar ahí unas cuantas horas y explorar. Ok, ahorita estamos aquí en Yellowstone. Después de haber dormido en el piso en las casas de campaña, el cuello me está matando y el hombro también. Pero pues todavía aguantamos otro rato. Esperen, sí les conté que tuve un accidente automovilístico hace unas cuantas semanas. Por eso es que traigo el collarín. En realidad, mi perspectiva de este National Park es que es puro bosque. Me imagino que los geysers y todo eso, y aparte está grandísimo. Este es muchas, muchas hectáreas. Entonces, no tenemos mucho tiempo para pasar aquí. Tenemos que ir a Montana. ¡No! 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 y 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